Temperamento, carácter y personalidad no significan lo mismo. Si bien se relacionan, cada una influye directamente en la formación de la persona desde edades tempranas, dando lugar a que ésta desarrolle una forma más o menos estable de pensar, de sentir y de actuar. Es indispensable conocer cada uno de estos aspectos, así que presta mucha atención porque aquí comienza Padres Preparados. Hola queridos, les saludo con mucha alegría en este nuevo episodio del programa Padres Preparados. Es una bendición para mí poder estar cada semana con ustedes, acompañándoles con algo tan importante que es dar temas de paternidad. Algunos quizás para ustedes se han sentido identificados con algunos, quizás algunos no son para ustedes, pero igual pueden ser de bendición. Siempre podemos aprender. Damos la bienvenida a todos los que están viendo este programa, a las 38 estaciones de la Radio Nuevo Tiempo que nos están escuchando también. Hoy día tenemos la temática muy muy buena que es algo bien bien hablado por nosotros los cristianos, que es con respecto a la formación del carácter de los hijos en la vida de ellos, en la formación del carácter. Este tema es un tema que abarca algo muy profundo, muy muy profundo. Yo no sé si realmente los padres logran comprender el alcance de esto, lo que es formar el carácter del hijo. Comenzaré leyendo algo, ¿ok? Para que vamos entrando a esta temática. Dice en el libro Conducción del Niño, página 177, dice, no se puede exagerar la importancia de la educación precoz de los niños. Las lecciones que aprende el niño en los primeros siete años de vida, más que tiene más que ver con la formación de su carácter que todo lo que aprende en los años adultos. Desde la niñez ha de modelarse y formarse el carácter del niño de acuerdo con el plan divino. Han de instalarse las virtudes y su mente abierta. Miren, desde la niña en los primeros siete años lo interesante de esto, lo que a mí me ha hecho pensar mucho respecto a esto, es que nosotros pocos recuerdos tenemos de los primeros siete años. Si usted se pone a pensar, ¿qué recuerda? A ver, cuando usted era de cuatro años, de tres años, tiene muchos recuerdos, ¿no? Quizás alguna imagen por allí, como una foto, como feedback, no, no, como flash, ¿no? Que viene así una imagen y se nos va, pero no son recuerdos hilados y comienzan a aparecer los recuerdos ya más hiladitos, como a los seis, como a los cinco, seis, siete, para arriba, comienzan a haber recuerdos. Sin embargo, el hecho de que no recordemos exactamente, justamente estos primeros siete años que son la parte más, el punto más importante de la existencia de nosotros, donde se ha formado nuestro carácter, no significa que esto no quede allí guardado, ¿no? En nuestra mente, en la formación interna, en los recuerdos y empiece a ser como la base y vaya formando lo que nosotros tenemos, lo que somos y lo que nos vamos convirtiendo. Por lo tanto, es tremendamente necesario que como nosotros, el niño, mejor dicho, perdón, el niño no es capaz de darse cuenta lo que está pasando con él, los adultos que están desde aquí arriba, ¿no? Los padres, los tíos, los abuelitos, que son los encargados de moldear, de formar este carácter, puedan hacerlo bellamente y lo pueden hacer con la conciencia, con consistencia y lo puedan hacer intencionalmente bien, como es Dios quien quiere, como Dios es, como Dios quiere que nosotros lo hagamos. ¿Qué es el carácter? Algunos afirman que el carácter puede modificarse a lo largo de la vida de la persona según las vivencias en relación a la educación, al ambiente, a la salud, a las experiencias vitales, entre otros. En definitiva, se considera que tener un carácter u otro es el resultado de las experiencias de la persona. Desde el mismo nacimiento, ¿no? Yo diría desde el vientre comienza de alguna manera a moldearse el carácter de una personita. Los rasgos de carácter tienen posibilidad de modificarse a medida que la persona se enfrenta a situaciones nuevas. Eso sí es algo maravilloso y creo que esto aquí tiene Dios que ver. ¿Por qué? Porque si fuera por nosotros, nos podríamos quedar como muchos nos quedamos, con una sensación de que así soy, así ya crecí y ya no voy a cambiar porque ya estoy viejo. No sé, ¿podría alguien decir? Sin embargo, creemos en un Dios poderoso que transforma el carácter y el Señor nos va ayudando. Yo he conocido gente con muy feo carácter y que la he visto el proceso de transformación divina y después pueden ser personas muy, muy dóciles, personas muy realmente diferentes, menos egoístas, personas más sonrientes, personas más amables. Lo que el Señor hace y el impacto que Él hace a nuestro interior definitivamente puede ir moldeando y cambiando y mejorando el carácter. Antes de seguir hablando de esto, yo voy a comenzar a hacer aquí una diferencia, ya para que quede muy bien claro, la diferencia que existe entre lo que es el temperamento, el carácter y la personalidad. Es muy importante tenerlo claro porque nos va a dar un sentido de autoconocimiento y conocimiento de nuestros pequeños, de nuestros hijos, ya vamos viendo. Entonces, el temperamento, el temperamento, el temperamento es innato, ya es una constitución heredada y tiene una dimensión biológica también. Por lo tanto, es como que de alguna manera se nace con esto. ¿Qué significa? La personita o es, por ejemplo, extrovertida, la persona hereda algunos aspectos de su carácter y comienza a... nace así. O sea, si la persona es extrovertida o es introvertida, nace así. Es el temperamento así. Esta persona, o no sé, tiene cosas que vienen con él que no son modificables porque son parte incluso de su ADN, ¿ya? Sin embargo, miren la diferencia del carácter. El carácter es adquirido y tiene una suma de lo que van pasando, las cosas ambientales que le van pasando a la vida, las experiencias que le van sucediendo, más los hábitos aprendidos, que es lo que los padres se supone que van formando los hijos. Entonces, es lo que al niño le va pasando, más los hábitos que los papás van formando van haciendo el carácter. Ahora, vamos a imaginar que un niño tiene un temperamento extrovertido. Ya, está bien. Tiene un temperamento extrovertido, le gusta hablar, le gusta reír, ser el centro de atención, las emociones las vive intensamente y las muestra intensamente. Eso es su temperamento. ¿Pero qué es la diferencia del carácter? El carácter es lo que el padre moldea, donde el padre lo deja que expresa sus emociones, sin embargo, va haciendo que aprenda a ubicarse cuando puede y cuando no, cuando él puede, no sé, mostrar la ira y dejarse llevar y una pataleta y todo. Un padre que moldea el carácter va a ir dándole sentido a esas emociones y le va a ir dando un orden en los hábitos, en la forma de la crianza, lo va a ir moldeando, ¿ok? Ese niño no va a dejar de ser extrovertido porque es su esencia. Él es así, ¿no? Incluso se habla de los temperamentos como temperamento sanguíneo, temperamento melancólico, temperamento colérico, temperamento flemático. Es muy difícil que una persona que es melancólica pase con, con los papás haga pase a ser una persona totalmente, no sé, sanguínea. No, pero esa melancolía puede ser totalmente guiada por los padres para que no se haga daño con los autoanálisis, por ejemplo, profundos. Y el papá luego haga que se acepte, que acepte las situaciones, que no analice tanto, que tome la vida mejor, formas livianas, ¿no? Esos son los moldeamientos que los padres van dando. Por lo tanto, de alguna manera, como uno viene con el temperamento, el carácter va educándolos, ¿no? Va siendo educable. El temperamento no es tan controlable y el carácter es controlable. Ahora, la unión de lo que es el temperamento y el carácter es lo que forma la personalidad, ¿no? La unión de esto. Y esta unión se va formando cuando ya se llega a la adolescencia y hay una personalidad más o menos formadita, ¿no? La personalidad que un jovencito, un adolescente, un niño puede tener. Yo quisiera mostrarles que voy a mencionar tres factores para el desarrollo del carácter. Uno tiene que ver con la instrucción, ¿ya? Interna que nosotros damos al niño. Es la instrucción constante que nosotros le vamos guiando, le vamos enseñando, le vamos mostrando, lo vamos guiando. Eso es la instrucción. Este es un factor determinante para la formación de carácter. Lo que yo hago como papá es necesario. Papás ausentes, papás indiferentes, papás muy ocupados, papás, no sé, papás negligentes, no instruyen. Están con su foco en otra cosa. Están tan despreocupados que no están en condiciones de formar un carácter. Por lo tanto, no están en condiciones de instruir y el niño se pierde la instrucción. Y cuando ellos son niños, son muy moldeables en el sentido de que ellos pueden absorber como esponja las cosas. Mire, cuéntenle un cuento a un niño pequeño. Ellos miran así con una cara y de atención y se cautivan por lo que uno nos dice. Esto cuando van creciendo ya no tienen la misma percepción y las mismas ganas de absorber las cosas. Sin embargo, un niño pequeño está muy abierto a recibir, a aprender y a absorber. Entonces, la instrucción es tremendamente necesaria. Está la influencia. Esto es lo que hacen los amigos, lo que hacen los demás, en fin, lo que los demás pueden hacer con él y lo que le va llegando de la televisión, de los demás, del colegio, de la profesora, de los anuncios, de los amigos. Y esto también es un factor que desarrolla el carácter. Y por último, está el control interno, que es enseñarles a ellos a tener dominio propio. Lo del dominio propio es un temazo, porque creo que la generación actual se caracteriza por no tener dominio propio, quiere todo instantáneo, quiere todo rápido y no sabe premiarse después de lograr cosas, porque siempre se comen el postre antes de lo otro, porque ellos no tienen dominio propio, ¿no? Se caracteriza esta generación por ser así. Luego de la pausa musical vamos a analizar cómo vamos a desarrollar esta parte del carácter, ¿ok? con brazos abiertos ellos nos mostraron cómo amar y perdonar, cómo amar y perdonar. En cada tarde nos reunimos en la mesa compartir. Y en cada noche nos encomendaron justo antes de dormir, justo antes de dormir. ¿Cuántos padres ruegan en el silencio porque alcancemos la salvación? Oh, escucha a Dios en el alto cielo, al Padre que busca tu voz, al Padre que busca tu voz. Tú eres Padre de Padre, Señor. Tantas noches de desvelos, tantas veces perdonar, tantas veces sin saber qué hacer, tantas formas de enseñar. Nuestro Padre, Dios nos guía, Él nos ayudará a criar. Mamá me dijo, cuando crezcas debes ser mejor que yo. Papá dijo, no sigas mis errores, no te apartes del Señor. No te apartes del Señor. ¿Cuántos padres ruegan en el silencio porque alcancemos la salvación? Oh, escucha a Dios en el alto cielo, al Padre que busca tu voz, al Padre que busca tu voz. ¿Cuántos padres ruegan en el silencio porque alcancemos la salvación? Oh, escucha a Dios en el silencio porque alcancemos la salvación? Oh, escucha a Dios en el alto cielo, al Padre que busca tu voz. Oh, escucha a Dios en el silencio porque al Padre que busca tu voz. Busca tu voz. Padre que busca tu voz. Tú eres Padre de Padres, Señor. Padres Preparados Padres Preparados Padre de Padres Jonathan Ariel Jonathan Oriel Para que pueda escucharlo Maravillosa la canción Muy lindo, gracias Muchas gracias Bueno, siguiendo con la temática Que estamos hablando de la formación del carácter De nuestros hijos Estábamos hablando de algo que se llama Control interno Que es lo que nosotros enseñamos Al hijo que tener Y eso es un área, son tres áreas La instrucción Las influencias que los hijos vayan teniendo De todo lo ambiental que puede ir sucediendo en la vida Los eventos que les van sucediendo Que muchas veces con respecto a ello Nosotros no tenemos injerencia Vamos a imaginar Que en la casa hay un accidente Hay una pérdida de un ser amado Alguien queda sin trabajo Hay muchas cosas que en la casa En el hogar van pasando Van transcurriendo la vida del hijo En su crecimiento Y escapan de nosotros como padres Un cáncer que llega al hogar De un amado Y que los hijos tienen que ir enfrentando Eso desarrolla también el carácter de ellos Todas esas influencias van moldeando el carácter Algunas que están fuera de nuestro control Y otras que sí Lo que sí están bajo nuestro control Es la instrucción Enseñarles valores Enseñarles hábitos Ser personas amantes con ellos Tan bondadosos Tan padres Tan cálidos Que ellos se sientan amados Se sientan que valen Enseñarles valores Muchos valores Bueno, en el siguiente programa Vamos a detenernos más hablando de esto Pero hay algo que habíamos comentado Que era el control interno Lo que es el dominio propio Que es realmente un aspecto esencial Porque el niño, adolescente E incluso nosotros Vamos a batallar con nosotros mismos Siempre Y dígame o no Mire Leo dice acá Combatir contra uno mismo Es la batalla más difícil Y junto a ello Vencerse a sí mismo Es la victoria más importante ¿Sí o no? ¡Claro! Uno tiene unas tremendas luchas Con uno mismo Entre que sabe lo que debe hacer Y no quiere hacerlo Entre sabe lo que es la voluntad de Dios Y quiere seguirla Y no quiere hacerlo Luchas entre Tratar de Incluso autodestruirme Y saber que no debo autodestruirme Diciéndome cosas Si no tengo que ver lo bueno en mí Y sacarme adelante Tirar para arriba Oye, es una lucha enorme Yo diría que incluso es diaria La lucha que tengo conmigo mismo Para lograr hacer lo que debo hacer Para cumplir mis metas Para avanzar con el día a día Para ser mamá Para ser esposa Ni hablar O sea, tú y el dominio propio Que hay que tener a la hora De llevar la vida matrimonial Tremendo, ¿no? Negarse a uno mismo Muchas veces Ceder Estas cosas Nos ponen a prueba realmente Dice acá Muchos jóvenes Consideran equivocadamente La pasión fuerte Y sin control Como fuerza de carácter O sea Gente dice que Son fuertes de carácter Porque son así, ¿no? Y dicen las cosas fuertes Y ellos mandan Pero la verdad es que La verdad es que El que es dominado Por sus pasiones Es un hombre débil ¿No? O sea Tenemos un concepto De carácter fuerte No tan correcto Porque una persona Totalmente apasionada Y que dice las cosas Y grita Y hace No Es una persona Es un hombre débil La verdadera grandeza Y nobleza Del hombre Se mide por su poder Para subyugar Sus sentimientos Y no por el poder Que tienen sus sentimientos De subyugarle a él El hombre más fuerte Es aquel que Aunque sensible al maltrato Refrena sin embargo La pasión Y llega al punto De perdonar a sus enemigos ¿Qué le parece? Totalmente En contra De lo que nos suelen decir Por lo tanto Si usted es una persona Más bien dos Tranquila Prudente Que sabe controlar Sus emociones Y que usted le enseñe A sus hijos A controlarse Usted Está formando Un carácter fuerte Miren qué lindo Eso es formar Un carácter fuerte Cuando una persona Se deja llevar No tiene dominio propio Porque ha sido mal criado Es grande Lo que sucede Quiero leer La siguiente cita De Patriarca y Profetas El libro Patriarca y Profetas De la autora Helen White Que dice así No hay maldición más grande En una casa Que la de permitir A los niños Que hagan su propia voluntad Cuando los padres Acceden a todos los deseos De sus hijos Y les permiten participar En cosas que reconocen Perjudiciales Los hijos pierden Todo respeto Por sus padres Toda consideración Por la autoridad De Dios Y o del hombre Y son llevados cautivos A la voluntad De Satanás Hay muchos padres Que celebran Malas actitudes Y malos comportamientos De los hijos Entonces estos hijos Se crecen Sin dominio propio Pensando que pueden Pasar a llevar a todos Pueden sentirse superiores Pueden humillar A los demás Y pueden hacer burlas Y les celebran Entonces estos niños No aprenden a controlarse A saber hasta dónde Ponerse límites A sí mismo Para no herir a otros Por ejemplo Controlar la ira Para no hacer daño A otros Se dejan llevar Por la ira fuerte Y se dejan llevar Por las palabras Hieren Golpean ¿No? Y estas personas Son las maltratadoras adultas Estas personas Realmente no tienen Un control interno Que es una de las mayores Características Que necesita una persona Para desarrollar Su carácter Ahora ¿Qué hago como papá? Entonces yo Frente a esto ¿Cómo desarrollo El dominio propio? Yo creo que a los hijos Hay que tomarse El tiempo intencional Y quizás Enseñarle Por ejemplo Si él No sé Como con ejercicios Le da Le da dos manzanas Y a su hermano Ninguna Quiere aprender A compartir El compartir El ayudar A otros El salir De la zona De confort De un adolescente Para ir En ayuda Del otro Eso es dominio propio Porque dejo De hacer lo que yo Estoy haciendo Por ayudar Al otro Por lo tanto Actividades De ayuda De acciones Misioneras De que yo Doy algo De mi dinerito Para esto Donde yo Salgo de mí mismo Y de mi egoísmo Para poder Dar soluciones Ayudar a lo necesitado Dar más amor Levantarme Preparar un juguito Para mi mamá Que se siente mal Todas estas son Acciones Definitivas De autocontrol De formación De carácter De empatía De ayuda De amor Y con estas Características El niño Va a ir creciendo Y teniendo Una visión Mucho Mucho Más Amplia Hacia los demás Y no solo Centrada En sí mismo El niño El adolescente En vivir Solo para darse El gusto Y hacer las cosas Que le agrada Sino darse cuenta Que los demás Necesitan Que yo me doy gustos Y me premio Porque eso es muy bueno Premiarse Yo creo que es una de las Es tremendamente saludable Enseñarles a premiarse Luego de haber hecho ¿No? Es una característica Que les ayuda Y los hace crecer Con mucha felicidad Pero que termine de hacer Lo que está haciendo Y que cumplan metas Que no abandonen El camino ¿No? Esto es enseñar El dominio propio Y esto es una de las Cosas que es Formar el carácter Ahora para formar El carácter Hay un aspecto Que yo quisiera Que tuviéramos Nosotros en consideración En la Biblia Aparece la historia Cuando Jacob Va yendo A encontrarse Con su hermano Y resulta Que en el camino Él va aterrorizado De que va A su hermano Lo va a matar Porque cuando Jovencitos Tuvieron un tremendo Problema ellos Y él se fue muy lejos Y arrancó Con algo que le pertenecía A él Que era una bendición Especial Y lo engañó Y se fue Por muchos años Y Jacob Ahora regresa Viene aterrado De que su hermano Lo elimine a él Y ahora a toda su gente Él venía con dos mujeres Venía con concubinas Con muchos hijos Venía con animales Venía con todo De regresa De regreso A su tierra Después de muchos años Y él allí Está muy aterrado Pero Dios Le habla a él Y le dice No tengas miedo Manda una mujer Por este camino Esta que vaya contigo Divide tu gente Y avanza Que yo estoy contigo Y por otro lado El Señor se le manifestó A su hermano A su hermano Esaú Y le dice No lo mates En fin Le habla Perdónalo El Jesús Le habló al corazón Cuando su hermano Y cuando llegan Y cuando llegan A encontrarse Se abrazan Lloran Se reconcilian Y aquí pasa algo Que a mí Me llama mucho La atención Esaú Le pide Que vayan Rápido Que avance Con él Jacob Pero aquí viene Una respuesta De Jacob Que es la que me gusta Le dice así A su hermano Esaú Mi Señor Sabe que los niños Son tiernos Y que tengo ovejas Y vacas paridas Y si las fatigan En un día Morirán Todas las ovejas Pase mi Señor Delante de su siervo Y yo iré Poco a poco Al paso del ganado Ya que delante de mí Que va delante de mí Y voy a ir al paso De los niños Hasta que llegue A seguir Donde está usted Mi Señor Él le dice A Esaú No, mire Vaya usted delante Con todos los que vino A recibirme Pero yo no puedo Ir a su ritmo Porque yo necesito Ir al ritmo De mis niños Que son tiernos De mis ovejas Recién paridas Yo necesito Ir al paso De ellos Esto a mí Me enternece Y me hace pensar Muchísimo Porque Para formar el carácter Saben que tenemos Que hacer Ir al paso De los hijos No a nuestro paso No a nuestro paso Aceleradísimo De que levántate Corre Que hay que hacer Que vístete Que ya Que el desayuno Que hay que ir a clase Que después anda a estudiar piano Y que después corra esto Y después ejercicio No se puede así Tenemos que ir al paso De los niños Y calmar nuestra vida Para poder ir al paso De ellos Al ritmo de ellos Dándoles enseñanzas Instrucción Enseñándoles Amándolos Cuidándolos Para que ellos Vayan creciendo De la mejor Manera Y con un carácter Noble ¿Cómo hago? Entonces la pregunta Es ¿Cómo lo hago yo Para ir Al paso De mis hijos Para formar Para formar su carácter? Termino Con la siguiente Cita Que dice así Desde una edad Muy tierna Los niños Están al alcance De las influencias Desmoralizadoras Pero los padres No profesan Ser cristianos No parecen discernir El mal De su propio proceder Ojalá Ojalá comprendieran Que la influencia Que se ejerce Sobre un niño En sus más tiernos años Imprime una tendencia A su carácter Y modela su destino Para la vida eterna O la muerte eterna Los niños reciben Las impresiones Morales Y espirituales Y los que son Sabiamente educados En la niñez Quizás Hierran a veces Pero no irán Lejos de su descarrío Papito Mamitas Que están viendo Este programa Por favor Dese cuenta Que nosotros Influenciamos Y moldeamos La vida Para un destino Para un destino Eterno Vida eterna O muerte eterna Seamos Las personas Que guiamos Nuestros hijos Al cielo Dios le bendiga Grandemente Y forme Un carácter Bello En la vida De sus hijos Dios le bendiga